Bueno chicos, pues nos hemos equivocado de camino, porque aquí salen 4, 5, 6 pistas como no es tan asfaltado Total, que hemos perdido la carretera, bueno no la hemos perdido, la carretera está allí más adelante Y ahora vamos literalmente, pues Nadia, vídeo, pues por el medio del campo, con la fase El día que me compro una trail, vais a flipar, pues ya os digo chicos, que aquí hay que tener cuidado cuando dejas de estar sin asfaltar la carretera Porque salen 3, 4, 5, 6, 7 pistas, y es lo que nos ha ocurrido a nosotros, nos hemos equivocado de pista buscando el mejor camino Y ahora tenemos que hacer un across the country Y eso Tenéis cuidado donde os metéis, porque macho, yo no sé esta moto como nos revienta, la verdad Bueno, pues ya, Nadia Un besito, chao Chao